El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que durante las detonaciones de explosivos que realizó la constructora que trabaja en el túnel 2 del ramal Camelinas, el ayuntamiento está atento. En la entrevista, el Edín Moreliano comentó que el municipio sí tiene conocimiento de que la empresa hará detonaciones con explosivos, por eso hizo un llamado a los vecinos para que no se alarmen. En ese sentido, el secretario del ayuntamiento, Jesús Zábalos Plata, explicó que el municipio únicamente tiene la competencia de canalizar los supuestos daños con las empresas constructoras, pues existe un contrato que garantice ese tipo de eventualidades. En cuanto a los permisos, detalló que la Secretaría de Comunicación y Transporte tiene la obligación de pedir permiso a la Sedena y a la autoridad municipal para proceder con los explosivos, los cuales, aclaró, fueron al interior. Finalmente, el funcionario consideró que ni se escuchó ni se sintió la explosión, pese a que los vecinos han denunciado que en sus casas hay cuarteaduras evidentes que ponen en riesgo su patrimonio e integridad física. En caso de que sea cierto que son 200 explosivos que realizarán para abrir el túnel, dijeron los vecinos. Carla Yala, respuesta. ¡Gracias por ver el video!